Música Con mucho agrado los pobladores de Camuapa recibieron la noticia sobre la limpieza que se realizó del embalse Rocas Morena con apoyo del ejército de Nicaragua, estudiantes del municipio, autoridades de NACAL y principalmente orientado como una urgencia por el compañero presidente Daniel Ortega Zaved Debemos de pensar como camuapenses, debemos de buscar como darle sostenimiento a esta presa con programas de reforestación, con asuntos de los ríos que afluyen a esta presa y más que todo con un mantenimiento adecuado y debido para que siempre mantengamos esta reserva natural que es de beneficio para todos los de Camuapa El 85% de este embalse estaba cubierto de una planta conocida como lechuguilla y prácticamente estaba contaminando el agua que ocupan los 30 mil pobladores del municipio de Camuapa Entonces yo quisiera destacar que estar aquí quienes estamos presentes con todos los jóvenes que tenemos enfrente jóvenes que van a empezar a reconocer que no es cualquier tipo de gobierno el que necesita Nicaragua Nicaragua necesita un gobierno sensible, un gobierno organizado, un gobierno eficaz, un gobierno donde se junten las voluntades de todos y seamos capaces de dar respuesta Solamente así podremos reforestar partes importantes de este país Solamente así vamos a poder recuperar algunas fuentes de agua El compañero presidente junto al jefe del ejército de Nicaragua constataron in situ la limpieza del embalse Y el consumo que tenía la lechuguilla pues también fue un elemento Además se produjo un fenómeno físico Como había un gran volumen de metros cúbicos dentro de lo que es el recipiente como quien dice Al sacarlo aparentemente también el volumen de agua entonces baja Porque hay una mezcla de líquido con materia sólida Una gran cantidad de metros cúbicos Una gran cantidad de toneladas son 120 camiones de carga Entonces eso hace de que eso ayudó también a que el volumen bajara un poquito Pero el objetivo se logra, el que ha quedado limpio completamente Esto por demás está decir que son residuos que están ahí, parte de lo que quedó En su mensaje a los presentes el compañero presidente Instó a preservar nuestros recursos naturales Que incluye la reforestación, la limpieza y cuido de los mismos Así como también una educación ambiental a todos los niveles En la educación tiene que ir la defensa del medio ambiente Esa tiene que ser, tiene que ser El tema del medio ambiente tiene que ser Una cuestión elemental en la educación Una materia básica en la educación Y que hay que estarla repitiendo en todos los grados No es cuestión que se vio nada más en un grado y después se va a ver No, desde que el niño entró al tres escolar hay que darle nociones Y de ahí cuando llegó, pasó primaria, secundaria Y llegó a la escuela técnica, la universidad Y tiene que estar siempre esta materia presente Y es la juventud La que tiene el reto De salvar a Nicaragua Por lo tanto la que tiene el reto De salvar Las aguas La que tiene el reto De cuidar los bosques Y reforestar los bosques La que tiene El reto de luchar Contra la contaminación La que tiene el reto De hacer conciencia En lo que es la defensa del medio ambiente La limpieza del embalse de Rojas Morena En Camuapa Señaló el compañero presidente Es un ejemplo de reconciliación Entre los nicaragüenses Pero también con la naturaleza Y nuestro medio ambiente Nelson Hurtado, Multinoticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!